La Casa Blanca seguirá una estrategia integral para acelerar el desarrollo y despliegue de la tecnología 5G en Estados Unidos. El Plan 5G se basa en tres componentes clave. Más espectro en el mercado, actualización de la política de infraestructura y modernización de las regulaciones obsoletas. La empresa de telecomunicaciones brasileña, hoy, deberá mantener gratuitas las llamadas locales y de larga distancia desde sus teléfonos públicos en 11 estados del país hasta el 31 de marzo de 2019, dictaminó la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. Sante Vallese fue designado titular de la compañía paraguaya de comunicaciones Copaco. Prometió mejorar el servicio en seis meses. En Brasil se registraron 161.467 accesos de banda ancha por satélite, el doble en comparación con julio de 2017, un aumento de 100.52%, informó la Anatel. Un nuevo proyecto de fibra óptica promete duplicar la capacidad de transmisión de datos y calidad de internet en Chile mediante 3.500 kilómetros de fibra óptica desde Arica hasta Puerto Montt. Perú desarrollará un nuevo proyecto de inclusión digital que llevará banda ancha a la región Amazonas, con lo que se espera beneficiar a más de 198.000 personas, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Prevé establecer 1.255 kilómetros de fibra óptica, conectará 268 localidades rurales de la región, 232 instituciones educativas, 208 establecimientos de salud y 42 comisarías. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx.